Esta jornada, Mercados, Transporte Público y el sector médico trabajó con normalidad de pese al paro convocado por Plataforma Ciudadanas. Este no es un paro, vuelvo a reiterar, que haya afectado la normalidad de las actividades de nuestro país. Son totalmente normales. Podemos decir que existen bloqueos, pero esos bloqueos no afectan la actividad normal de nuestro país. Ante el paro convocado por Plataforma Ciudadanas para la jornada de este jueves, el ministro de Trabajo informó que pese a esas movilizaciones de algunos sectores, el sector productivo del país trabajó con total normalidad. Bueno, en primer lugar hay que explicar que un paro debe paralizar las actividades productivas, el sistema financiero, el transporte, en fin, la actividad del Estado. Todo eso es totalmente normal. En nuestro país no existe un paro, excepto en las alcaldías y en la gobernación de Santa Cruz y Tarija, cuyos funcionarios han sido obligados a tener que participar de una actividad política de la oposición. Ante las denuncias realizadas por funcionarios del municipio de La Paz y Cochabamba, quienes fueron obligados a bloquear las calles, calificó esa accionar de ilegal, ya que esas medidas perjudican a la atención del sistema municipal para la población. Involucran a sus trabajadores en su posición política obligándoles a asumir un acto del cual ellos no están convencidos. Es totalmente ilegal, ilegítimo y, por supuesto, es una democracia de coerción, de presión contra los trabajadores. El ministro de Trabajo además manifestó que durante la jornada, además se observó que en la mayoría de los puntos de bloqueo solo existían entre 10 y 15 personas quienes fueron convocadas por plataformas ciudadanas. Funcionarios del municipio paseño denunciaron ser obligados a acatar el paro convocado por plataformas ciudadanas. De no ser así, serían sancionados con un día de haber. Funcionarios del municipio de La Paz denunciaron que fueron obligados a suspender sus actividades durante la jornada de este jueves para acatar el paro convocado por las plataformas ciudadanas. El servicio de parqueos, las cebras y los guardias municipales no realizaron su trabajo con total normalidad la jornada de este jueves. Y no hay gente trabajando aquí. Es lamentable que en un día con normalidad no se esté trabajando. Te invitamos a que puedas visitar las oficinas aquí dentro de la alcaldía. Tú como periodista tienes todo el derecho de ingresar. Y puedes verificar que realmente los funcionarios de la alcaldía por el Solvo no están trabajando. Y ahí no me parece justo porque si puedes observar también hay muchas personas que quieren hacer sus trámites y están siendo perjudicados. Ahora también, como también informarte, tengo compañeros, amigos que trabajan en cuanto a esto de los que cuidan para los parqueos y están siendo obligados, ordenados, para que vayan a bloquear. De la misma manera las cebras. Puedes ir y verificar, tal vez ir a ver donde se centralizan las oficinas de las cebras y vas a ver que no están trabajando. El concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, además informó que el alcalde Luis Revilla, en La Paz, amenazó a sus funcionarios a acatar dichas movilizaciones. Caso contrario, serían sancionados con un día de haber. Y se itero, este es un paro político financiado por las autoridades que están ejerciendo cargos públicos, como es el alcalde de La Paz, la alcaldesa del Alto, la alcaldía de Cochabamba, a la gobernación y la alcaldía en Santa Cruz, donde existe una institución pública, están obligando a los funcionarios a salir a bloquear. Y en el caso de La Paz, están obligando a los dirigentes vecinales, a quienes les han obligado a salir a bloquear a cambio de sus poas vecinales. Es decir, son chantajeados, son manipulados los dirigentes vecinales, porque de por juego está su poa vecinal. Los sectores como Las Hebras, funcionarios municipales como Parqueos, Puma Catari y otros dependientes del municipio paseño, fueron convocados a las 6 de la mañana para iniciar los bloqueos con cintas, cordones y basureros municipales.